Mildon Jaku ayunca manchina Maimansu noritai Si o kaini bagaya Jaku jaku noritai Jaku jaku y agayas Los todos y los kaini Chukuzuma, Kalauta, Pancho culo chico, culo grande Jago jago y sus noyus Corrumpeando siempre si o kaini Como de costumbre A la amanecida Dale Charito Juuu 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 Cesaricicuna por vos piditai Todos a tupea y palomitai Cesaricicuna por vos piditai Chotasta, cholasta y palomitai Guayunca, Cicuna por vos piditai Chotasta, cholasta y palomitai Guayunca, Cicuna por vos piditai Chisiparaigamunai palomitai Yacuschaigamun por vos piditai Chisiparaigamunai palomitai Yacuschaigamun por vos piditai Caitodo santu, diay palomitai Guayunca, Cicamun por vos piditai Caitodo santu, diay palomitai Guayunca, Cicamun por vos piditai Adelante Producciones de G-Record Con Carlitos Gutiérrez Talonito Guayunca, Cicamun por vos piditai Ay, 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 ay Como bailamos con Rojito Producciones Allá en Argentina Allá en Argentina Guayunca, Cicamun por vos piditai 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 Basta, basta y palomita, su mata cuida aquí por vos pidita Donde su jamuzpa y palomita, que hierba puso aquí por vos pidita Donde su jamuzpa y palomita, que hierba puso aquí por vos pidita Chiqui para el gamu na y palomita, y acuscha y aigamun por vos pidita Chiqui para el gamu na y palomita, y acuscha y aigamun por vos pidita Donde su jamuzpa y palomita, que hierba puso aquí por vos pidita Donde su jamuzpa y palomita, que hierba puso aquí por vos pidita Para presidentes bolivianos, en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, España ¡Alegría, alegría, bovindáis! Para todos los yactamesis, ocho bambinos Donde su jamuzpa y palomita, que hierba puso aquí por vos pidita Si, aunque hay ne manca y palomita, y acuscha y aigamun por vos pidita La que hierba puso aquí por vos pidita Donde su jamuzpa y palomita, que hierba puso aquí por vos pidita Donde su jamuzpa y palomita, que hierba puso aquí por vos pidita Donde su jamuzpa y palomita, que hierba puso aquí por vos pidita Donde su jamuzpa y palomita, que hierba puso aquí por vos pidita Donde su jamuzpa y palomita, que hierba puso aquí por vos pidita Donde su jamuzpa y palomita, que hierba puso aquí por vos pidita Donde su jamuzpa y palomita, que hierba puso aquí por vos pidita Donde su jamuzpa y palomita, que hierba puso aquí por vos pidita Donde su jamuzpa y palomita, que hierba puso aquí por vos pidita Donde su jamuzpa y palomita, que hierba puso aquí por vos pidita Donde su jamuzpa y palomita, que hierba puso aquí por vos pidita Donde su jamuzpa y palomita, que hierba puso aquí por vos pidita Donde su jamuzpa y palomita, que hierba puso aquí por vos pidita Donde su jamuzpa y palomita, que hierba puso aquí por vos pidita Donde su jamuzpa y palomita, que hierba puso aquí por vos pidita Donde su jamuzpa y palomita, que hierba puso aquí por vos pidita Donde su jamuzpa y palomita, que hierba puso aquí por vos pidita Donde su jamuzpa y palomita, que hierba puso aquí por vos pidita Donde su jamuzpa y palomita, que hierba puso aquí por vos pidita ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? CGA Record Producciones ¡Ay, señorito! ¡Aquita, chica, monedita! ¡Aquita, acucha, señorita! ¡Estoy todos tan susten! ¡Susti, amusunti! ¡De la labia, vaya! ¡Claro, pues! ¡Esta minorita y palomita y es muy inocente por vos, vidita! ¡Esta minorita y palomita y es muy inocente por vos, vidita! Tiene diecinueve, hay palomita y conmigo son veinte por vos, vidita y... Tiene diecinueve, hay palomita y conmigo son veinte por vos, vidita y... ¡Cuántos tipos tengo hay palomita y... ¡A vos que te importa por vos, vidita y... ¡Cuántos tipos tengo hay palomita y... ¡A vos que te importa por vos, vidita y... ¡Si es que yo quisiera hay palomita y... ¡Llego a cuarenta por vos, vidita y... ¡Si es que yo quisiera hay palomita y... ¡Llego a cuarenta por vos, vidita y... ¡Tracuña, taquña y palomita y... ¡Chicha garapiña por vos, vidita y... ¡Tracuña, taquña y palomita y... ¡Chicha garapiña por vos, vidita y... ¡Si no hay garapiña y palomita y... ¡Cerveza, taquña por vos, vidita y... ¡Si no hay garapiña y palomita y... ¡Cerveza, taquña por vos, vidita y... ¿Cómo bailamos en esa tonadita, Sabino Vargas? ¡En taquilla! ¡En taquilla! ¡Cerveza, taquilla y palomita y... ¡Esta mi cholita y palomita y... ¡Se puso muy tierna por vos, vidita y... ¡Esta mi cholita y palomita y... ¡Se puso muy tierna por vos, vidita y... ¡Porque haces acto, ay, palomita y... ¡Le toqué la pierna por vos, vidita y... ¡Porque haces acto, ay, palomita y... ¡Le toqué la pierna por vos, vidita y... Tú habías pensado en palomitas, que eran mis piernitas por mospiditas. Pero había sido en palomitas, piernas de mi abuela por mospiditas. Pero había sido en palomitas, piernas de mi abuela por mospiditas. Tachinha, tachinha y palomitas, chichagarapinha por mospiditas. Tachinha, tachinha y palomitas, chichagarapinha por mospiditas. Si no hay garapinha y palomitas, cerveza tachinha por mospiditas. Si no hay garapinha y palomitas, cerveza tachinha por mospiditas. ¿Por qué te pones tan tierna, norita? ¡Te haces antojar! ¡Asi, babichai! ¡Antojate nomás con esto! ¡Guastau y sananay, babayuzaima! ¡Ja, ja, ja! ¡Asi, babayuachá! ¡Supi, kipi, pampacusa! ¡Asi, laina, babayuay! ¡Ja, ja, ja! Cuando canto con plaza y palomita, me dices papito por mospiditas. Cuando canto con plaza y palomita, me dices papito por mospiditas. Luego me ofreces, ay, palomita, me dices papito por mospiditas. Pero estás oliendo, ay, palomita, me dices papito por mospiditas. Pero estás oliendo, ay, palomita, hasta por morrido por mospiditas. Pero estás oliendo, ay, palomita, hasta por morrido por mospiditas. Taquiña, taquiña y palomita, chicha garapiña por mospiditas. Taquiña, taquiña y palomita, chicha garapiña por mospiditas. Si no hay garapiña y palomita, cerveza taquiña por mospiditas. Si no hay garapiña y palomita, cerveza taquiña por mospiditas. Como es, Norita, la chichita, la garapiña o la taquiña. La chichita y la garapiña. Vamos, pues, de la tarateña. Vamos, vamos. A tomar una chichita. Cuando era chiquito, ay, palomita, yo comía mote por mospiditas. Cuando era chiquito, ay, palomita, yo comía mote por mospiditas. Ahora que soy grande, ay, palomita, ay, piernas al cobote por mospiditas. Ahora que soy grande, ay, palomita, ay, piernas al cobote por mospiditas. Tú habías comido, ay, palomita, ay, piernas al cobote por mospiditas. Pero ahora que soy grande, ay, palomita, ay, piernas al cobote por mospiditas. Si va y garapiña, ay, palomita, ay, piernas al cobote por mospiditas. Si va y garapiña, ay, palomita, ay, piernas al cobote por mospiditas. ¡Dala con esta batería, Oscar! ¡Sus amigos de siempre! Wilson, Alfredo, Ronald, Maleni, Marleni ¡La encabilló! ¡Adelante, sienta, sienta, sienta! ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora que llegan todas las palomitas Ya no te preocupes por vos, vidita Ahora que llegan todas las palomitas Ya no te preocupes por vos, vidita Te traigo chorizo, ay, palomita Para que te chupes por vos, vidita Te traigo chorizo, ay, palomita Para que te chupes por vos, vidita Te traigo chorizo, ay, palomita A mí no me gusta por vos, vidita Te traigo chorizo, ay, palomita A mí no me gusta por vos, vidita Te traigo chorizo, ay, palomita Minabra sanchis pa' por vos, vidita Minabra sanchis pa' por vos, vidita Minabra sanchis pa' por vos, vidita Esos apachaditos, ay, palomita Esos apachaditos, ay, palomita ¿Por qué? ¿Por qué, pues, norita Ay, palomita, ay, palomita No quieres conmigo por vos, vidita ¿O es que te ha gustado? Ay, palomita, ay, el de mi vecino Por vos, vidita, ay, el de mi vecino Por vos, vidita, ay Este jovencito, ay, palomita Anda enamorado por vos, vidita Este jovencito, ay, palomita Anda enamorado por vos, vidita A todas las ciolas, ay, palomita Anda azastraendo por vos, vidita A todas las ciolas, ay, palomita Anda azastraendo por vos, vidita Cispa, 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 ay, palomita Minabra sanchis pa' por vos, vidita Cispa, 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 ay, palomita Minobras hachis pa' por vos, mi dita Mi to' anora uang, ay, pa' la mitad Somos cosichis pa' por vos, mi dita Mi to' anora uang, ay, pa' la mitad Somos cosichis pa' por vos, mi dita ¡Sampolladita! ¡El Charanjito, Víctor González! ¡A bailar, a bailar! ¡Todas las lluvias jalinchas! ¡Encuentro yo cuento, ay, palomita Te voy a enseñar, por vos, mi dita ¡Encuentro yo cuento, ay, palomita! Te voy a enseñar, por vos, mi dita ¡Encuentro yo cuento, ay, palomita! Te voy a enseñar, por vos, mi dita ¡Encuentro yo cuento, ay, palomita! Te voy a enseñar, por vos, mi dita ¡Encuentro yo cuento, ay, palomita! Te voy a enseñar, por vos, mi dita ¡Encuentro yo cuento, ay, palomita! Te voy a enseñar, por vos, mi dita Te voy en casi, ¿ver pero si del barco ¡Ay, palomita! Te voy a enseñar, por vos, mi dita ¡Encuentro yo cuento, ay, palomita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te gusta la chicha y palomita Y también el vino por vos, vidita Pépino negro, hay palomita A mí no me gusta por vos, vidita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! CGA Record Producciones Siempre adelante, con CGA Record CGA PADARITAMIDO ¡Aquí es huavita! ¡Hacatá, hei huavay! ¡Tú, tú, me acucata! ¡Hacatá, hei huavay! ¡Tú, tú, me acucata! ¡Una puja huavay! ¡Hacatá, hei semána, comanta! ¡Una puja huavay! ¡Hacatá, hei semána, comanta! ¡Tú, no, chico, manta! ¡Sí, yo, ca y ne manta! ¡Tú, no, chico, manta! ¡Sí, yo, ca y ne manta! Seguimos por las rutas de Bolivia, transporte, Mario Jiménez ¡Esa es la patadita, Charito! 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 ¡Hasta ahora, 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 Charito! ¡Como lo bailan! ¡Hasta ahora, Charito! ¡Hasta ahora, Charito! ¡Hasta ahora, Charito! ¡Hasta completo! ¡Hasta ahora, Charito! 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 Solo a tu hija Tú estás queriendo Yo callo a mis dos chiquitas Tú estás queriendo Yo callo a mis dos chiquitas No vas a aguantarlos Yo callo son mis dos chiquitas No vas a aguantarlos Yo callo son mis dos chiquitas ¿Será cierto, Norita? Ciertito, Mildo No vas a aguantarlos Te vas a aguantarlos Con tu domingo siete Te lo voy a devolver Estas chiquitas, Norita Son bien gustositas Estas chiquitas, Norita Son bien gustositas Con mis dos y con ellos, Norita Gastan sus cositas Con ellos, Norita Gastan sus cositas Si son mis dos chiquitas Yo callo a ti que te importa Si son mis dos chiquitas Yo callo a ti que te importa Ni tu vieja suegra Yo callo a ti que te soporta Ni tu vieja suegra Yo callo a ti que te soporta No te aguantarlos No te aguantan ni tu vieja suegra No te aguantan ni tu vieja suegra Te aguantan ni tu vieja suegra Atta tus hijitas Norita Por mí esta loquita S tungida Hasta tus hijitas Norita Por mí esta loquita El tío que hay niño Yo callo Se crema a ti El tío que hay niño Yo callo Se crema a ti Pero lo de abajo y a callar lo tiene muertito Pero lo de abajo y a callar lo tiene muertito Lo tiene muertito, lo de abajo, mi hijo Mi mano está tirando Siempre consejes de con Cantaremos, dices, Norita, bailaremos, dices Cantaremos, dices, Norita, bailaremos, dices Y cuando lo chece, Norita, a la cama, dices Y a la madrugada, Norita, la yapa, me dices Unico me dices, yo callar y a pita, me dices Unico me dices, yo callar y a pita, me dices Y cuando yo te pido, yo callar, ya no puedo, dit Y cuando yo te pido, yo callar, ya no puedo, dit ¡Dale Mito González! ¡Eso es! Mis queridos padres, Santos González, de Cusina Jiménez ¡Dale Caicho! ¡Así, así! ¡Ay, ay, 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 ay!